Y ya se está retirando entonces desde el estadio de Ferrocarril Oeste el público, realmente creemos satisfecho de haber presenciado un gran enfrentamiento de rugby. Pero para recordar... Excelente, Mario, ese try que veíamos hace instantes, aquí está la repetición. ¿Estás llevando Fabián Turnes? Porta que escapa, Turnes que penetra y el hombre que concreta con una decisión tremenda que es Cuesta Silva. Realmente un try excepcional. Pero estamos en compañía de una figura muy importante del rugby francés, Mario. Evidentemente a Francia le interesó el partido y ha mandado nada menos que a una de sus estrellas periodísticas y estrellas de rugby, Pierre Alba la dejó. Finalizado el segundo test, ¿qué puede decir un comentarista y un rugby francés? Pues yo puedo decir que ha estado una buena partida. No, pero la Francia ha ganado. Pero la Argentina... Han visto a través del juego argentino que estaba un juego serioso. Pero en Francia el primer test ha recibido para la gente como una sorpresa. La gente dice, bueno, pueden perder un match frente a la Argentina. Eso es la primera respuesta. La segunda respuesta es que una satisfacción de la parte de franceses para... han dicho la gente, si la Argentina puede ganar la Francia, es que la Argentina tiene una buena equipa, una equipa de categoría y puede entrar en el concerto importante del rugby mundial. Eso es para nosotros una buena satisfacción. Bueno, ahora está terminado el primer test. Ahora, hoy, a ver, el segundo. Engañado, no engañado... Engañado, ¿cómo se dice? Pequeñito. Con muy poco. Muy poco. Muy poca diferencia. Poco diferencia, sí. Pero hablar... Antes de hablar de este... Una fase de juego muy importante de este match. Pero hay un jugador aquí que es muy fuerte, que se llama Turnes. Y creo que Turnes será para la Argentina el jugador que pueda jugar como Hugo Porta. Hugo Porta ahora tiene años, creo, 33, ¿no? Exacto. Bueno, puede. Puede ser este Turnes el segundo de... Mario, ya tenemos que despedirnos. Era un poco... ...de Porta en el futuro. El cierre. Escuchamos. Agradecemos los conceptos de Pierre Valadejau. Francia ha tenido el segundo test. Ha tenido su vergüenza. Y los Pumas creemos que han cumplido. Señoras y señores, desde el estadio de Ferrocarril Oeste hemos vivido una nueva fiesta del rugby. O lo que es decir, una nueva fiesta del deporte argentino. Tal vez muchos años han pasado desde que el rugby de nuestro país tuviera un tercer tiempo tan feliz. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.